www.feyyaz.com Siempre soñaba con jugar a un mundial, entrar a un estadio lleno de gente, y por más que soñaba con todo eso, no lo veía como una posibilidad. Ahora es previa, es el debut. Yo, ¿sabes qué? Me volví a las medias la camiseta y salí a jugar. Quiero vivir intensamente este último tiempo con el decepcionado, pero bueno, trato de disfrutar de esos momentos, pero a la vez tengo la tristeza de que se van pasando muy rápido. Nunca se conforma con nada. Es muy difícil que reconozca que algo le salió bien. Siempre está pidiendo más y queriendo más y exigiéndose más. El hockey argentino cambió gracias a Lucha. Y mucha gente puede conocer a Las Leonas, pero hoy hablas de lucha y mar y el hockey. Luisinha hizo realidad el sueño de toda la gente que, y me ha gustado el deporte. ¡Gracias!